La Feria del Libro continúa trayendo a nuestra ciudad a reconocidos autores. Este miércoles, en la cita de Encuentros con el Autor, la escritora Ana Elena Rivera, autora del bestseller Las Herederas de la Singer, ha acercado su nueva novela Los Ceutíes, La Niña del Sombrero Azul. Es la historia de una generación de mujeres en la vida de una mujer, de una mujer normal y corriente que podría ser la abuela de cualquiera, que nace en 1912, en una fecha muy icónica, que sería el movimiento del Titanic, y su vida recorre todos los cambios políticos y sociales que afectaban a las familias de a pie, a la gente normal, hasta finales del siglo XX. Una feria del libro en la que también tienen cabida ejemplares que podemos encontrar en centros culturales y que buscan dar a conocer enseñanzas propias. Como novedad hemos traído un libro especialmente para los niños, que queremos que también empiecen desde las raíces de los 4 o 5 años, empiecen ya entendiendo lo que es el Islam y así también que los padres les ayuden a entenderlo. Este miércoles además se han dado cita usuarios del Centro del Mayor del Polígono Virgen de África, quienes han recitado el poema Tres Estaciones del escritor José Antonio Pleguezuelos. Y como en cada jornada de esta feria dedicada a las letras, los más pequeños también se han dado cita en la Plaza de los Reyes. Lo que estamos intentando, como está todo relacionado con los libros, pues que saquen un poquito de su creatividad e intenten crear ellos unos cuentos de una forma pues diferente. Tenemos unos cubiletes con unos dados, con unas figuritas y a raíz de esas figuritas pues tienen que crearlos. En esta ocasión han sido los alumnos de cuarto de primaria del Colegio Santa Amelia. Súper creativa, vamos, muy bien, me parece estupendo. Y trabajan en grupo y se están organizando muy bien. Una actividad que saca a relucir la imaginación de los más pequeños. Muy divertido, toca hacer la ilustración, o sea, dibujarlo. Una vez un niño jugando fútbol coló burritos calientes y cogió el cohete, el cohete lápiz y se fue a comer un burrito.